Para lijar mejor el interior puedes agarrar recortes de lija o discos si tienes y forrar un palo que no te quede demasiadas puntas y entonces podrías hacer el interior. Puedes sofisticar la forma pues que la punta sea redonda e intentando hacer pero bueno lo que hace el trabajo va a ser la esquina, no necesitas la forma perfecta, solo es tener algo aquí para no tener que poner los dedos. Una cosa así es mucho más fácil hacer fuerza en el interior de las paredes. Bueno punto 2 es las herramientas de vaciado. Aparte lo que te dijo Mario de que lo mejor es practicar con gubia pero bueno si ahora estás apurado y quieres sacar el trabajo este de los cuencos y quieres mejorar tu técnica con el raspador yo utilizo tres. Uno es este que al ser redondo pues para suavizar va bien pero como ves este ángulo de aquí ya no puedo hacerlo agarraría la raya, va mejor para el fondo y para esta primera parte. Bien estaba diciendo que con esta pues va bien para el fondo y para este último tramo también iré bien. Yo también tengo este sistema que la verdad es que para sacar material rápidamente es el que más utilizo. Me están interrumpiendo. Bien, yo tengo estos raspadores que tienen las puntas intercambiables. Entonces ya sé que no los tendrás pero para que veas el sistema y te lo adaptes tú, si te parece bien. Esto es simplemente un soporte que puedes poner diferentes puntas. Entonces si le pones esta en diagonal como ves puedes hacer paredes rectas finales de botes rectos pero también la puedes dejar más abierta y te podría servir para la parte de abajo. Más cerrada es difícil porque en teoría no recomiendan que salga demasiado de aquí. Pero bueno también te podría servir. Entonces si cambias esta punta por una menos agresiva, vamos a ponerle... Ok. Esta tiene la ventaja que yo lo que me haría sería alguna herramienta con este tipo de filo. de que es más suave y te dará lo que buscas, que es mayor continuidad y que la madera quede mejor. Entonces es algún tipo de... Claro, una puntita de carburo redonda es más agresiva. Esto es una curva muy suave. Entonces para mí esto es menos agresivo que una redonda. En el fondo una redonda de carburo se clava también y te hace... te hará estos surcos. Entonces para quitar surcos, lo mejor es algo más suave. O una pequeña o si no, una más grande. Entonces yo tengo este que es de 19 milímetros, tres cuartos. Esto debe ser un centímetro de grosor. Son muy gruesas y son muy estables. Sirven para... puedes entrar diez centímetros o doce que no tiemblan. Entonces cuando lo tienes acabado, que está todo texturado aún, con una de estas pues podrás... Ahora porque tengo una boca pequeña yo no puedo llegar, ¿no? Pero podrías pasar por toda la curva en el mate creo yo y suavizarla. Eso también es una opción. Si es como está ahora más de moda negativo pues será más suave todavía, ¿no? Y bueno, luego la dirección. En el mate tendrás las fibras como acá, ¿no? Entonces, aquí, esta parte cercana a la boca, la dirección sería esta. Para acabar de suavizar las fibras, ¿de acuerdo? Y aquí sería esta. A favor de fibra llegarías hasta el punto medio. Entonces, para suavizar, aquí haces este gesto. Va suavizando, va suavizando. Y aquí tendrías que... no será este ángulo porque tu mate es más suave, pero harías este. A favor de fibra, a favor de fibra, suavizando. Si lo haces así, suavizas una punta suave, redonda y luego lija, creo que se solucionarán tus problemas. Saludos, chao.